ok bueno esto es dando una pequeña caminata alrededor de la casa si algo bueno muy bueno tiene texas y para los que son nuevos que están dando una vuelta apenas por el canal o les salió este vídeo me presento mi nombre es y soy una cubana en texas la cubana que además ama texas para mis cubanos de miami yo sé yo entiendo el cubano dice no porque miami es miami no hay nada como miami sí definitivamente no hay nada como miami pero eso no quiere decir que como no hay nada con miami que nada es mejor que miami perdón esta cubana ama texas y no se va de texas por el momento y si algo tiene texas es que por donde quiera te vas a encontrar parques si tú eres amante de la naturaleza de lo verde del aire libre texas en donde quiera tú vas a tener un parquecito un trail para caminar para hacer tus llamados de hiking aunque no sea escalar como está porque ya saben que texas es llano prácticamente me ven así que voy medio que se yo porque amo con el coche tengo las dos más pequeñas en el coche y tengo la otra aquí haciéndome de golpe, haciéndome de golpe de la perra entonces aquí vamos a dar una caminata y les voy a mostrar esto está cerquita de mi casa miren que preciosura que hermosura en texas qué preciosura y qué hermosura que hasta honey está emocionada quiere ladrarle a algo o a alguien no sé a qué también puede ser que el piso está muy caliente para ella así que tú tienes que apurarte y coger la hierbita para que no le haga daño la hierbita de cómo es el calor porque eso sí tiene texas ganas y caballeros que hace un calor espelucinante terrible dime gracie esto que ven aquí es un de uno de los parques públicos aquí en el área de central texas como ven tiene tiene su su rito su riachuelito que pasa por el medio hay una parte bien limpiecita por ahí adelante que nos gusta mucho a mí a las niñas parar y ahí metemos los pies y todo lo demás típicas casitas del sur hay una brisa muy agradable además en el verano texas es un horno viviente pero esta cubana es de las que ama el calor por supuesto está difícil estar a pleno mediodía o cuando el sol está en todo su esplendor en el sol pero cuando cuando ya es la tardecita y fíjense que son como las cinco y tanto de la tarde yo creo y el sol está afuera bien bonito todo pero ya el calor no es tan terrible y la brisa pues ayuda la brisa colabora mucho pero tanto ver de tantos árboles en texas es algo que amo y disfruto tengo amistades que viven por ejemplo amigos de miami que no les gusta un campo que pasa que miren en cuba yo no sé en otros países de américa latina por ejemplo pero en cuba el cubano tiene la mentalidad esa de qué la habana es la habana lo demás es campo de hecho los habaneros que en su gran mayoría nunca han puesto un pie fuera de la habana y esto pasa mucho con muchos cubanos de miami que llegan a miami no han puesto un pie fuera de miami los habaneros en su gran mayoría no han puesto un pie fuera de la habana pero el concepto de ello es que todo el que viene de fuera de la habana es el campo viene del campo cuando la realidad es que no necesariamente pero bueno ya es otra cosa pero decir que miami es el epicentro de las ciudades de las ciudades del mundo y que todo lo demás de eeuu es un campo es una aberración total 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 texas por ejemplo yo antes tenía el concepto equivocado de que texas era un estado donde tú apenas llegaba veías campo por doquier y vaqueros a caballo y con espuela y cuando llegué a texas para los cubanos que me ven por ahí nosotros le decimos a eeuu la yuma yo creo que no me estoy muy clara de donde viene eso pero cuando yo llegué a texas la primera vez cuando nos mudamos yo le dije a mi esposo wow en donde estuvimos todo este tiempo ahora si llegamos a la yuma porque es impresionante en el estado de texas la infraestructura de las carreteras las autopistas los puentes que paso gracie si ahí está el agua mi amor es impresionante en texas las carreteras los puentes las autopistas texas texas es una mole en la industria del transporte en la industria médica en la agricultura hay que les puedo decir texas texas es la segunda mejor economía del país después de california en fin en fin y todo es muy limpio todo es muy bonito donde quiera claro hay sus barrios imagino que haga ver aquí yo no he visto por ejemplo la cantidad de basura que yo vi en nueva york donde vivimos yo no la he visto aquí en texas de verdad que nosotros siempre en los barrios los barrios tan terribles y marginales que yo vi en nueva york donde a veces no podías ni ni irte porque te llevabas una bala de gratis o te podían vandalizar tu carro etcétera yo a menos yo no lo he visto en texas verdad que nosotros siempre buscamos la manera de vivir en suburbios nos gusta mucho las áreas bien americanizadas pero pero como dicen en inglés all in all o sea la verdad la verdad es que así es texas así es que si alguien te vendió la idea de que texas es un campo viejo ahí lleno de matas y de árboles y que no hay civilización no 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 por gusto las ciudades de texas están todas las ciudades grandes de texas entre las top 10 de las top 10 para vivir en eeuu y 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 países dale crazy go one two three go dale yo veo mucha gente de otros países que dicen no hace sentido que en américa la gente tiene un carro manejo un carro para ir a un parque para poder caminar en lugar de caminar porque mira si no tienes el parque cerquita como este parque que está cerquita de la casa tienes que coger un carro para poder llegar hasta el parque y yo sé eso no hace sentido pero bueno a ver los países de ustedes la gente va a los parquecitos imagino que ustedes no siempre van al parque que está al lado de la casa caminando a veces quieren irse a otro parque a lo mejor les toca una guagua o el metro dígase de autobús o un metro o me equivoco bueno pues en el caso nuestro si mira las niñas hoy querían ir a el parque que el preferido de ellas desde a pop y hola billetes pero hay que manejar unos 20 minutos 20 a 23 minutos que no es la gran cosa estamos acostumbrados pero yo no quería esta cubana que está aquí no tenía ganas hoy de su vida de irse al parque tiene que correr el carro el tráfico manejando porque ella quiere que yo les enseña a mí esta es a mí la preciosa más pequeña de esta casa ya les enseña a mí a mí está descansando entonces miren este parquecito lo tenemos para nosotros sólo hoy es sábado está no sé en otros parques más grandes o en su casa o en la playa nosotros vivimos en central texas donde está la capital así que la playa nos queda como unas cinco horas manejando no podemos darnos el gusto de decir nos vamos a la playa que tener días de vacaciones para eso o ser un viaje muy atropellado pero bueno aquí uno viene refresca toma sol aire libre y si el parque es para ti solo es una maravilla entre las tantas cosas maravillosas de los diferentes parques públicos de texas está el hecho de que prácticamente todos tienen un parquecito donde los niños pueden jugar y qué mejor que gratis definitivamente texas es un estado que tiene mucho que ofrecer sobre todo cuando se trata de familia espero les guste hasta la próxima recuerda como siempre regálame ese like suscríbete a mi canal y estate atento para el próximo vídeo